Buenas tardes, buenas noches. El Comité de Alertas de COPECO decidió hacer un cambio en las alertas que prevalecieron hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, quedando conformadas de la siguiente manera. En alerta roja en Francisco Morazán, La Paz, Valle y Choluteca. Ahí es donde esperamos la mayor cantidad de precipitación, ahí es donde se está generando casi un 100% de saturación de suelos y ríos como el Choluteca, Nacaome, Huascorán están con caudales muy elevados. En alerta Amaría, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua, El Paraíso. Ahí también hay mucha saturación, pero hay micro cuencas y subcuencas y tributantes de otros ríos que están muy alterados en su caudal. Es peligroso, por eso mantenemos el alertamiento amarillo para que se tomen todas las condiciones que el alertamiento indica. Y alerta verde en Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Lloro, Olancho, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Ahí las condiciones son más estables, sin embargo se pueden producir lluvias y mantenemos ese nivel de alerta para que los comités de emergencia local y municipal en todo el país continúen haciendo lo que corresponde de acuerdo al nivel en su municipio. La tormenta tropical Gamma en el Golfo de México por su rotación todavía sigue introduciendo bastante humedad sobre el país. Por eso se pueden dar lluvias el día de hoy, mañana y pasado mañana. No cruzar ríos, quebradas o vados es importante. Fisuras en las casas, en las paredes o en el suelo es un indicio de deslizamiento. Hay que evacuar. No hable por celular al aire libre porque es peligroso por caída de rayos. También debemos de estar conscientes que las lluvias pueden ser de corta duración pero muy intensas y es ahí donde pueden generarse problemas a la vida de las personas. Cualquier situación estaremos informando de acuerdo a los procedimientos y protocolos de COPECO, pero lo importante es que pongan en práctica las medidas de prevención. Gracias. 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 Gracias.